Gobierno Petro comenzó la reforma a la salud vía decreto. Le girará recursos directamente a los prestadores de salud. Con el giro directo de recursos a clínicas y hospitales, el gobierno elimina por decreto la intermediación de las EPS. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció que firmó un decreto para permitir el giro directo de recursos a los prestadores. En otras palabras, el Estado le pagará directamente a las clínicas y hospitales la proporción de la UPC y el 100% de los presupuestos máximos. De acuerdo con el gobierno, esta decisión mejorará el flujo y el porcentaje de dinero que los prestadores tengan en su nómina con el fin de que el sistema siga funcionando. Además, espera que en los próximos tres meses pueda abarcar el 62% de los pagos y que esto ayude para que las intervenciones no afecten a los pacientes. Por su parte, el director de la ADRES, Félix León Martínez, dijo que se espera que el decreto empiece a regir en los próximos tres meses. Es posible que antes se empiece a implementar, dijo el funcionario. Aclaró que la medida impactará al 80% de todo régimen subsidiado y a las EPS del régimen contributivo que no cumplan con capital y que todos, sin importar su tamaño, recibirán sus respectivos pagos oportunamente y que se contemplará al 100% en los presupuestos máximos. El giro directo es un anhelo de todos porque en alguna forma de garantizar un flujo mensual de recursos a la red de prestación de servicios de cada EPS. Si bien el giro será postulado por las EPS por sus interventores, cuando es el caso, es una especie de nómina que debe incluir a todos los hospitales y clínicas que les prestan servicio a esa EPS, añadió Martínez. Sobre las funciones de las EPS, el Ministerio de Salud le aseguró que no cambiarán y que se pagará el 80% de los recursos oportunamente todos los meses a quienes cumplan con las condiciones. El giro directo solamente será obligatorio para las EPS del régimen subsidiado y para las que están intervenidas. Con las decisiones, el gobierno nacional dijo esperar que el régimen contributivo sea más equilibrado y reiteró que la asignación de recursos ya no pasará por las EPS, sino que se girará directamente a las clínicas y hospitales. El giro directo del gobierno a clínicas y hospitales habría sido contemplado en la reforma a la salud que se hundió la semana pasada en el Congreso. En el proyecto de ley, la ADRES era el pagador único de todo el sistema, tirando dinero a los centros de atención primaria y eliminando la intermediación de las EPS. Por otra parte, el ministro anunció un decreto frente a la movilidad de los usuarios del sistema de salud, que contempla que las personas pueden pasarse del régimen contributivo al subsidiado si perdieron su trabajo y ya no pueden cubrir su seguridad social. Queremos anunciar que hoy el ministerio acaba de firmar el decreto y ya lo estamos comunicando al Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional. Quienes rápidamente deben de atender esta solicitud muy especial de la EPS, o sea de hospitales, clínicas y hospitales, que consideran que el giro directo es algo importante para poder lograr mantener sus finanzas sanas, dijo el jefe de cartera. Estos son solo los primeros de una serie de decretos con el que el gobierno de Gustavo Pedro espera darle un remesón al sistema de salud, luego de que la reforma naufragara en el Congreso de la República, en su tercer debate en el Senado. Los otros decretos que se preparan buscan. Reactivar promotores de salud para poner en funcionamiento equipos básicos que lleguen a zonas alejadas. Movilidad de servicios de salud, que los pacientes puedan transitar de régimen contributivo ha subsidiado. Nuevo manual tarifario. Territorialización de afiliados a las EPS que quedan. Plan Nacional de Salud Rural. Conformación de nuevas redes y habilitación de servicios de salud.